Bueno Chipi, buen primer tiempo, flojo el segundo? Si, tuve un primer tiempo muy bueno y si, tuve un primer tiempo muy bueno nos pasamos menos por acá, no se si por arriba nos llegamos por todos lados y no supimos no supimos liquidarlo y bueno, el segundo tiempo también esperamos con la pelota, un equipo duro que jugaba muy bien, nos empataron la verdad que muy dolido Se arrapó mucho en la mitad de la cancha lo que fue el terreno en general, porque afuera se vio que se metió bastante adentro también fue? Si, se metió mucho, la verdad fue un partido muy duro se metió bastante a lo que se metió en otros partidos fue fuerte, también fue el falta de ritmo recién empezamos todos y era más vender que poder jugar pero bueno, salió un partido duro y dolido porque nos mataron El gol para vos fue una satisfacción independientemente de que sos un delantero y que mal vida de los goles fue también una especie de descarga no te tocó terminar el año con la camiseta de Almagro por las expulsiones y demás de alguna forma fue una revancha para vos? Si, fue una revancha porque pasó el año pasado, lo pasó el miércoles la verdad que me sentía un poco muy mal por lo que había pasado, la verdad una revancha no se pudo ganar y la verdad mal por eso pero bueno, un goleador de BD también me gustan los goles yo te la metí y ahora pensaron muy bien ¿Cuándo, como jugó el Madrid primer tiempo sentís que va a haber más triunfos que empates o derrotas? Si hacemos lo que hicimos primer tiempo yo creo que van a ser más satisfacciones para nosotros que la tristeza que estamos teniendo la verdad que fue un primer tiempo muy bueno y después de que tu tiempo no fue tanto nos caí un poco, sobre todo en los físicos también eso es más que jugamos bien al fútbol y bueno, más empantaron y más de suerte pero tenemos que darnos con los primer tiempos que fue muy bueno por nosotros Gracias Chibi, muchas gracias